Bueno, hoy tenemos una clase especial con Rocío Palma que la invitamos del ensamble Magma para que dé un taller en el tiempo que dura en nuestro espacio sobre las rítmicas del sur de la India aplicadas a la música occidental o sea, algo que digo mal de cine Rocío Palma, oriunda de Bahía Blanca egresada del Conservatorio de Música de la ciudad de Bahía Blanca con el título de Instrumentista Superior después estudió con Laura Falcone en la UNA y de manera particular y en el 2015 se fue a estudiar a Barcelona con Albert Mora a hacer el Máster de Estudios Avanzados en Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea que lo terminó en 2018, ¿no? Sí Muy bien, que hizo toda música argentina, ¿no? Sí, vos estudiste, sí, para el final El final de la Música Argentina Contemporánea Ahí en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña donde hizo el máster, empezó a estudiar la aplicación de las técnicas rítmicas carnáticas en la música occidental con Rafael Reina con quien siguió estudiando después en la especialización que fue una que formación en música contemporánea a través de técnicas no occidentales en el Conservatorio de Amsterdam Actualmente es docente de entrenamiento rítmico a través de técnicas de rítmicas del sur de la India y flautista y compositora del grupo Cuanto formado en 2016 junto a Eva Barabonio y Julia Avaro Y agradecemos a Rocío que con total predisposición se suma hoy y bueno, somos viejos amigos con Rocío Le escribí, le pregunté si podíamos hacer algo como lo que vamos a hacer hoy y con total disposición se dijo que sí enseguida Así que gracias y todo tuyo Bueno, bueno, gracias Gracias a ustedes A mí siempre me, como verán siempre me entusiasma poder hablar de esto y bueno, poder compartirlo porque bueno, fue una formación bastante rara y cuestiones bastante de muchas casualidades que se dieron y mucha suerte que tuve en muchos aspectos para poder aprender todo esto y bueno, siempre es bienvenida una oportunidad para poder compartirlo y si les sirve para resolver los problemas actuales o futuros rítmicos que tengan yo feliz Bien Vamos a hablar de ritmo así que lo primero que vamos a hablar es de la pulsación Se entiende lo que digo lo que todos entendemos por pulsación poder marcar el pulso que tenga una obra Vamos a ver una serie de ejercicios que apuntan a desarrollar y afianzar nuestra sensación de la pulsación interna que nos va a servir para todo tipo de música y sobre todo si estamos con música contemporánea que por ahí tenemos un poco de lío y bueno, nos tenemos que agarrar de algún lado poder tener un poco de... tener bien segura esta sensación del pulso interno nos va a servir un montón Los ejercicios que vamos a ver sobre todo van a tratar con subdivisiones y regrupaciones y después vamos a ver un par de ejemplos de cómo se puede intentar resolver con estas sílabas que no lo dije vamos a tratar con unas sílabas que se llaman... bueno, viene del conakol y el solkatu que son unas técnicas rítmicas que se usan en el sur de la India la música carnática es la música clásica del sur de la India y son sonidos, sílabas que se usan para decir el ritmo para estudiar el ritmo para memorizarlo también y bueno, vienen del miridangam que es el instrumento principal de percusión del sur de la India bueno, todo esto para decir que vamos a trabajar con unas sílabas muy divertidas y vamos a ver cómo eso después nos puede llegar a ayudar por ejemplo en quetzales para resolver ciertos problemas que pueda haber pero bueno, primero estos ejercicios que les voy a recomendar que vamos a practicar un poco que nos ayudan a esto a desarrollar nuestro sentido de la pulsación interna que todo el mundo asume que lo tenemos y que nunca lo estudiamos en realidad no sé por qué todo el mundo asume que deberíamos tenerlo entonces esta serie de ejercicios apuntan a eso y se trabaja en un tempo lento todo lo que hace yo ahora estoy haciendo un quinto año una especialización online también en Amsterdam bueno, online desde acá con este mismo profesor esto que hice bueno, a veces se hace un quinto año lo estoy haciendo y seguimos trabajando con el metrónomo en la negra 44 se trabaja a ese tempo siempre todo el material que trabajamos entre 42 y 46 pero bueno 44 puede estar en la mitad esto es un tempo lento que nos permite escuchar básicamente escuchar y sentir y si estamos bien si estamos mal un tempo más rápido ¿qué pasó? uy, no sé llegué antes llegué después no sé este tempo nos permite esto escuchar e ir sintiendo internamente ir sintiendo en el cuerpo también eso es importante la fisicalización del ritmo en estas técnicas poder ir sintiéndolo en el cuerpo nos va a dar también esta confianza como decía vamos a trabajar con subdivisiones y vamos a trabajar entre 3, 4, 5 y 7 partes iguales entonces otra vez esto de trabajar este tempo lento o este tempo en particular nos permite que el 7 no se nos vaya de las manos porque un poco más rápido ya no vamos a llegar a decir las sílabas para el 7 y mucho más lento el 3 no lo vamos a sentir como un 3 como una sola cosa sino como algo más que también se nos va a deformar ¿no? entonces por eso está esta elección de la negra 44 entonces lo primero que tenemos que hacer es el metrónomo a partir del día de hoy es nuestro mejor amigo les presento si no son amigos hay que amigarse el primer ejercicio es si ahí se escucha el metrónomo me dicen ¿sí? eso es negra 44 y el primer ejercicio es poder marcarla ¿no? que por ahí es es esto no es incómodo porque es lento si quieren ir probando yo los invito a que participen activamente si yo quiero ir marcando y no quiero ir siguiendo el metrónomo ni adivinando sino sintiéndolo bien internamente ¿no? como es lento quizás lo que más me va a ayudar es sentir la corchea ¿no? ahí estoy más cómoda si yo pasa algo entre un evento y otro tengo algo de que agarrarme ¿no? entonces este es lo primero puedo ir sintiendo así ¿no? con una pierna y con la otra un pequeño no sé si baile pero bueno alguna cosa que se parezca a un movimiento rítmico no sé esto para mí es bailar igual mucho más que esto no no llego ¿no? entonces bueno y ahí nos vamos sintiendo ¿no? con un poco más de comodidad no sé ustedes me dirán que si yo quiero ir ahí tratando de marcar sin ningún tipo de cosa en el medio ¿no? esta idea de que nos vamos lo vamos sintiendo con comodidad ¿no? segundo paso es poder marcarlo con espacios de silencio ¿sí? yo tengo este metrónomo que está muy bueno que me deja poner por ejemplo dos compases audibles y dos de silencio y después vuelve a ser dos audibles ¿no? entonces en el medio a ver qué pasa si puedo seguir manteniendo la pulsación si me deja sola el metrónomo ¿no? un poco entonces marco uno dos y vuelve apá otra vez silencio acá lo que intento pensar siempre es una subdivisión más más chica cada vez más chica ¿no? o sea si yo pienso en cuatro ahora cada vez esto me va generando más más confianza ¿no? porque tengo cada vez más de que agarrarme ¿no? si yo voy pensando en cuatro ahí voy pensando en cuatro puedo pensar en seis en tres lo que quiera pero si ahí me voy agarrando de algo se me hace mucho más fácil también ¿no? ese es mucho más orgánico no sé ustedes si lo iban intentando si lo sintieron también ¿no? al principio era como ay ¿qué pasa? y después es como que yo lo voy sintiendo y el metrónomo simplemente me confirma yo no es que estoy siguiendo al metrónomo simplemente me confirma que es donde yo donde yo estoy ¿no? podemos hacer lo mismo con más silencio cuatro ocho lo que queramos y esta sensación de que vamos afianzando esta sensación de la subdivisión y de la pulsación este ejercicio un poco lo que muestra es eso que para poder mantener una pulsación accurate bien precisa lo que necesitamos es tener un buen sentido de la subdivisión también ¿sí? entonces todo esto para decir que vamos a trabajar sobre subdivisiones acá voy a compartir esto que creo que ustedes tienen en este material bien y acá aparecen estas sílabas de las que les hablaba del conacol o solcatu lo pueden encontrar de las dos formas y que nos en este momento nos ayudan a interiorizar los las diferentes gattis que es la manera en que en el sur de la India llaman a la subdivisión regular de un ritmo ¿sí? de un pulso perdón entonces podemos subdivir en tres partes iguales en cuatro en cinco o en siete después podemos hacer más lío ¿no? pero en un principio se usarían estas son las cuatro subdivisiones principales que tiene de interesante también que se enseñan como iguales ¿no? en general de este lado del mundo se enseña bueno binario ternario y después empezan estas cuestiones irregulares quintillo o heptillo o algo que dan cuenta de algo extraño ¿no? dentro de otra regularidad acá no acá el cinco es bueno es impar pero es regular podemos sentir una regularidad en cinco en siete tiene su sabor propio y su nombre propio así como lo tienen la subdivisión de cuatro de tres binario ternario lo que sea ¿no? eso es lo que me resulta muy interesante también de esta de esta perspectiva y de estos nombres raros que ahora en un principio decís ¿para qué los nombres? pero que también ¿no? el poder nombrar las cosas también nos ayuda a entenderlas mejor ¿no? si yo digo esto tiene este nombre me sirve también a ir desarrollando la sensación que me da esa subdivisión en particular y de eso se trata este ejercicio de acá esta serie de ejercicios el primer GATI la primera subdivisión que se trabaja se llama TISRA y son tres es una subdivisión de tres para nosotros sería el pie ternario como decía se trabaja como siempre el metrónomo en 44 sin silencios por ahora y vamos diciendo las sílabas TAKI DA esto nos da nos permite tener la sensación de que si realmente lo estamos haciendo preciso o si alguna nos está quedando más grande o más larga que la otra la idea es que sean bien precisas y poder esto poder decirlo poder escucharlo poder sentirlo también nos lo podemos marcar en el cuerpo ir también afianzando esta sensación que nos da el tres que quizás esto ya lo tenemos un poco más digerido pero bueno igual viene bien trabajarlo entonces me marco el pulso siempre en todos los ejercicios yo me tengo que marcar el pulso con las manos en la rodilla donde yo quiera pero expresado físicamente y entonces lo digo con las sílabas la subdivisión de tres me puedo ayudar marcándome un poquito me marco para realmente estar segura de que de que son los tres exactamente iguales de que no hay uno un poquito más largo que el otro ni ninguna cosa y acá puedo estar un rato con esto un minuto dos minutos un rato para tenerlo tenerlo bien bien agarrado bien digerido el segundo bueno también puede ser algo que ya conocemos bastante que es la subdivisión de cuatro que se llama chatuzra bueno de vuelta los nombres en este momento capaz no tienen demasiada importancia pero bueno siempre es interesante saberlo y vamos a usar las sílabas ta-que-di-mi y lo estudiamos de la misma forma con el metrónomo nos marcamos y decimos ta-que-di-mi 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 acá a mí todo lo que es de cuatro a mí me ayuda mucho pensar siempre en la corchea entonces ta-que-di-mi 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 ta-que-di ta-que-di-mi 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 ¿sí? ¿hasta ahí bien? ¿se va entendiendo? joya ahora se pone un poco más interesante la subdivisión de cinco se llama kanda y usamos las sílabas ta-di-gi-na-to y nuevamente lo trabajamos a este tiempo lento y prestando mucha atención de que los cinco realmente sean iguales que no haya ninguna sílaba más larga que la otra ¿sí? eso es lo que lo que buscamos la regularidad entonces nos marcamos el tiempo y decimos ta-di-gi-na-to 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 ¿sí? puedo marcarme también así con la mano si quiero aprovechando que tengo cinco dedos ta-di-gi-na-to ta-di-gi-na-to y para sentir realmente que es que es regular que no hay ninguno que me esté quedando fuera ¿no? también puedo apoyarme sobre el gi y hacer como una reagrupación pequeña de dos y tres entonces también sentir ta-di-gi-na-to 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 ¿sí? y de vuelta puedo pasar un rato marcándome eso y sintiendo realmente la sensación que me da el cinco ¿no? ir construyendo un poco esa sensación tampoco que de la noche a la mañana pero bueno de a poco con trabajo se va se va generando ¿no? lo vamos lo vamos encontrando y por último la subdivisión de siete que se llama misra la podemos pensar misra significa algo así como mezclar ¿no? entonces estamos mezclando el tres y el cuatro o el cuatro y el tres para llegar al siete entonces usamos las sílabas ta-di-da-ta-di-mi o ta-di-mi-ta-ki-da que si se acuerdan de recién eran las las sílabas que usábamos para el tres y para el cuatro respectivamente entonces de vuelta metrónomo y digo bueno yo voy a decir taquita taquedimi, que es el que me gusta más pero es indistinto Si necesito puedo marcar también 3 más 2 más 2, que quizás es un poco más fácil porque puedo agarrarme ¿Si? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se va entendiendo? No los veo mucho no sé si van si hay alguna cosa que no se entienda alguna pregunta o lo que sea por favor pregunten Bien, voy a asumir entonces que se entiende todo ¿Se entiende bien? Ok Bárbaro Ok, si no se entiende pidan auxilio Bien, entonces esto es un primer ejercicio que se hace, es estudiar cada uno de los GATIS, cada una de las subdivisiones por separado, poder mantenerlo 2, 3 minutos, un buen rato para esto, ¿no? Para ir generando nuestra nuestra sensación, la precisión y vamos también trabajando sobre nuestro sentido de la pulsación interna como decía al principio También lo podemos combinar con lo anterior y hacerlo con momentos de silencio entonces ahí vamos a realmente también tener una noción de si de si lo estamos marcando bien cuando cuando quedamos sin el metrónomo ver qué nos pasa, ¿no? Si nos adelantamos si lo hacemos demasiado lento entonces ahí también vamos a ir lo vamos a ir ajustando y también eso nos puede servir eso, ¿no? Al momento en el que, bueno quedamos solos bueno, hay que hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces es interesante también ir jugando con ese ese rato de esos esa cantidad de silencios bueno de 2, 4, 8 a ver hasta dónde puedo hasta dónde me la banco sola sin el metrónomo machacando ¿no? Eso siempre es interesante de probar y otra cosa que podemos hacer es combinar todas las subdivisiones y hacerlas una tras otra, ¿no? Por ejemplo repitiendo, ¿no? Entonces hacer por ejemplo 8 veces de cada gati e ir pasando de uno a otro o hacerlo bueno quizás lo podemos probar ahora haciendo 4 para que no sea tan largo 4 veces de cada uno bajar y subir la cantidad de de subdivisiones 2 y después poder pasar de una a otra, ¿no? en esto también trabajamos mucho esto de decir poder sentir poder pasar de una sensación a la otra cómo se siente el 5 cómo se siente el 4 y poder hacer ese cambio acudiendo digamos a esa sensación que nos da no más allá de las sílabas más allá de cuántas notas son y todo con esta cosa de poder sentirlo ¿no? Entonces si se entendió vamos a probar esto hago 4 veces cada una de las subdivisiones hago 4 de 3 de 4 de 5 de 7 después subir de 5 de 4 y de 3 ¿sí? si quieren irlo si se entendió y quieren irlo probando así me cuentan entonces lo primero ¿no? nos marcamos bien la subdivision la pulsación la pulsación y ¿sí? ¿se entendió? ¿lo pudieron seguir? ¿quieren que lo probemos de nuevo? sí, muy bueno bueno, me alegro ¿quieren probar con 2 repeticiones? repetimos 2 veces 2 veces cada cosa ah, bien, bien lo probamos de vuelta lo probamos una vez más una vez más haciendo 4 veces ¿sí? y después después pasamos sí, pasa un poco hasta que una vez se acostumbraba bien con las sílabas y todo pero bueno acá yo por qué remostrar todo capaz que se pierde un poco pero lo probamos una vez más una vez más haciendo 4 4 subdivisiones de cada cosa y ¿sí? ¿se pudo seguir ahí un poquito mejor? buenísimo mucho mejor buenísimo ¿lo probamos con 2? ¿2 repeticiones? sí pregúntale ¿taquida o taquide? ah, sí yo a veces digo taquide es un poco no es tan importante taquida taquide es un poco lo importante es que caiga donde tiene que caer la de también tampoco es taquida sino que es más como una de medio r taquida hay como variaciones taquire taquida depende un poco en este momento es indistinto hay momentos en que es mejor por ahí usar después vamos a ver un ejemplo si vamos muy rápido nos conviene por ahí la E porque la A la tendemos a alargar entonces hacemos taquite 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 me da un poco más de flexibilidad que taquida taquita taquita que por ahí me cuesta un poco hacerla tan precisa ¿no? bueno es un poco un poco distinta es cierto perdón yo por ahí digo E y está escrito A y eso confunde pero bueno espero que con eso se haya aclarado o confundido más bien lo intentamos una vez más y repetimos dos veces cada su división ¿sí? y taquida taquida taquedimi taquedimi taquidimi 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 taquite taquidimi taquite taquidimi 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 taquite taquidimi ¿sí? un poco más un poco más a los cachetazos este, ¿no? ¿proba? ¿va? ¿sí? ¿se animan a probar uno tras otro? ¿sí? a ver qué pasa y taquite taquidimi 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 ¿sí? divertido a mí me divierte muchísimo es como que ir pasando así una cosa a otra perdón una pregunta porque creo que alguna vez me lo has dicho pero siempre me hace duda ¿por qué terminamos en el tiempo fuerte siguiente? ah, bien sí eso ahora lo iba lo iba a comentar justamente sí porque bueno hay varias razones ahora con lo que vamos a ver el siguiente ejercicio tiene más que ver con generar ciclos que esas son como las tres grandes los tres grandes rubros digamos o las tres grandes palabras que podemos sacar de estas técnicas que son bueno el pulso subdivisión y ciclo ¿no? el ciclo también asociado a lo que es el tala no sé si han escuchado hablar del tala que es justamente es una manera de organizar los pulsos ¿no? y bueno ahora vamos a ver como también la manera de organizar las subdivisiones nos genera también ciclos entonces eso es importante entonces esto por ejemplo que estamos haciendo recién también era un ciclo ¿no? por ejemplo de cierta cantidad de tiempos entonces normalmente la música primero la principal razón en este en este contexto es decir yo voy hasta el final o sea a mí el último ta me tiene que coincidir con el click y si no me coincide algo pasó pero hasta lo último muchas veces nos pasa que ah ya llegué entonces es como que lo último no sé y es hasta lo último tener la certeza de que está bien preciso ¿no? de que no nos fuimos no nos adelantamos si bien tenemos otros lugares donde podemos ir prestando atención ahora el cierre del ciclo tiene que coincidir para ahí sí corroboramos si estamos haciendo las cosas bien o no muchas veces pasa eso si el click nos coincide llega antes es que estamos lento y si el click llega después o nosotros estamos llegando antes en realidad entonces nos estamos apurando entonces principalmente lo que nos nos da ese llegar hasta el ta lo último es información de si estamos bien si estamos mal si nos apuramos o qué está pasando eso primero y más que ver con esto de la tradición y del tala y todo eso la música en los conciertos en el sur de la India el público mantiene el tala y a veces hay una persona también en el escenario manteniendo el tala lo cual la diferencia de la música del norte en el cual el tala lo mantiene más bien la percusión acá no acá se marca físicamente es como una es como una cifra indicadora en tres dimensiones y hay cierta gestualidad ciertas cosas que marcan por donde vamos y el el ta final siempre de de cada fin de ciclo se marca con una palmada hacia abajo que es es el principio y es el final es un poco las dos cosas entonces nos marca este ciclo el ese principio y final un poco esa idea y muchísimas técnicas que hay también creativas tratan de eso de llegar a lo que se llama tala sam que es el uno digamos que es lo que donde cierra el ciclo no sé si eso aclaró o empeoró las cosas no sé gracias ok ahora vamos a ver bien cómo funcionan los los finales bueno todo esto todo esto se entendió más o menos esto de las subdivisiones y de cómo irlas estudiando cómo irlas incorporando esto es como el primer gran capítulo que o la primer gran palabra que vamos a aprender está de los gatis de la subdivisión en partes iguales la otra gran palabra que aprendemos es la de yati que está acá gatis y yatis o yatis yati es la reagrupación de las notas de un gati entonces como pueden ver acá si yo digo por ejemplo no quiero no quiero que la agrupación de tres agruparla cada tres en cada en cada en cada tiempo sino que quiero ir agrupando cada cuatro por ejemplo como se ve acá no se nota cómo está esto reagrupado entonces esto justamente lo que me genera es un ciclo porque al cabo de cierta cantidad de de tiempos cierta cantidad de subdivisiones me va a volver a coincidir el acento que yo quiero marcar de vuelta con con el tiempo fuerte eso es simple es matemática si estoy reagrupando tengo subdivisión de tres y reagrupo cada cuatro al cabo de doce notas voy a volver a a coincidir no me queda otra entonces para hacer cómo hago esto con estas sílabas que estuvimos viendo si yo mantengo la subdivisión de tres tendría que decir taquida 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 una cosa así o taquida sí taquide taquida me queda medio raro me queda medio incómodo yo lo que quiero al hacer esta agrupación es que suene a cuatro entonces si tengo las sílabas del cuatro uso las sílabas del cuatro mucho mejor y digo taquedimi 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 y en el ta me va a coincidir casi naturalmente casi sin querer el acento se me va a generar ¿no? entonces esto mismo lo puedo hacer como se ve acá con todos los números con todas las subdivisiones y todas las reagrupaciones que no vamos a ver ahora todo eso pero vamos a ver algunos ejemplos que está bueno entonces ir sintiendo esto del ciclo ¿no? si yo acá este ejercicio por ejemplo este del principio como veo tengo tres repeticiones de las sílabas que yo estoy diciendo ¿no? o cuatro tiempos y me va a cerrar el ciclo entonces yo si yo hago este ejercicio por ejemplo como dije cambiando las sílabas y yo hago primero entro en la subdivisión de tres con las primeras las del taquida ¿sí? y después las cambio para poder acentuar primero lo importante es tener bien la sensación del tres y cambio y cambio cierro el ciclo se nota eso ¿no? que cerré que se completó algo por eso cierro lo último si yo dijera ta que di mi ta que di mi ta que di mi y como que no lo cerré ¿no? no sé como que algo algo falta y aparte es eso yo me aseguro con esa última palmada que realmente si realmente estoy yendo bien o no confirmo hasta el final por más que yo haya tenido estos otros clics en el medio previendo si realmente hasta el final final yo estoy estoy yendo bien ¿no? y aparte es mucho más fácil también darse cuenta de en la última que en las del medio si estamos si estamos yendo bien o no bien esto más o menos se entendió esto puede ser un poco complicado a veces pero sí se entiende entonces bueno como veo esto me genera estas reagrupaciones me generan tres acentos en este caso y ciclos de cuatro tiempos ¿no? ¿qué pasa si lo hago al revés? si agarro la subdivisión de cuatro como por ejemplo que está acá agarro la subdivisión de cuatro y reagrupo cada tres en este caso no voy a usar las sílabas del taquedimi las del cuatro porque de vuelta me queda taquedimi 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 me queda medio raro y si directamente digo taquida 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 me queda mucho más cómodo ¿no? entonces lo mismo empiezo primero asentando bien mi sensación de subdivisión de la subdivisión en este caso de cuatro que es la que quiero ¿sí? con y cambio si ¿se entiende? acá qué tengo acá tengo cuatro asentos y ciclos de tres tiempos. Entonces podemos ir viendo, que los ejemplos que vemos después también se ve siempre, la cantidad de acentos que yo tenga depende de la subdivisión de la cual yo parto. En este caso yo empiezo subdividiendo en tres, entonces voy a tener tres acentos. En el ejemplo anterior, de recién, empiezo con la subdivisión de cuatro, entonces tengo cuatro acentos. Y la cantidad de tiempos me va a depender de las notas de cómo yo las esté reagrupando. En este caso yo reagrupaba cada cuatro, bueno, tengo cuatro tiempos que me dura el ciclo. En este caso reagrupo cada tres, me dura tres tiempos. Es esa lógica siempre. Entonces, siempre que quieran una cantidad de acentos y distribuirlas entre otra cantidad de tiempos, simplemente es eso, tienen que reagrupar según la cantidad de tiempos que quieren y la subdivisión de la cantidad de acentos que necesitan, ¿no? Un poco esa lógica es la que se usa siempre. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quieren que veamos bien, por ejemplo, la subdivisión de cuatro? Ah, ¿los puedo mostrar? Tengo otro apunte en el que están las sílabas, si eso ayuda, ya que todo esto es nuevo, puede llegar a ayudar. A ver si esto... ¿Sí? ¿Esto ayuda? Sí. Bien. ¿Cómo está? Buenísimo. Entonces, podemos, por ejemplo, practicar bien el que mostré recién de ejemplo, ¿sí? Y podemos... Lo que hacemos es, por ejemplo, para marcarnos bien la subdivisión, ¿sí? Decimos cuatro tiempos, hacemos cuatro tiempos diciendo la subdivisión, haciendo takedimi, ¿sí? Y después pasamos a hacer las sílabas del takedimi, en este caso si queremos reelupar cada tres, ¿sí? Que lo podemos hacer así para practicar y lo podemos marcar en loop. Podemos ir marcando también, eso es interesante, marcando el click y podemos intentar, si va saliendo, marcar solo los acentos. Eso también a veces es interesante poder decir, bueno, me paro de un lado o me paro del otro. Poder hacer las dos cosas. Entonces, ¿sí? Cuatro tiempos takedimi y después hacemos la reelupación. Y... Takedimi, 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 t Si yo quiero marco el click con una mano y la otra mano me voy marcando los acentos. Si yo tocara un instrumento o un piano como ustedes, podría ser alguna polirritmia, algo así, en 4 contra 3 lento. Eso te iba a preguntar, que es útil para las polirritmias, que siempre es el gran problema del pianismo. Claro. Al menos que yo conozca los métodos para aprender la polirritmia parecen ser, bueno, repetilo hasta que salga. Bueno, esto un poco también. Es un poco más estructurado, ¿no? Eso sería un 4 contra 3 directamente. Exactamente. Y lo interesante es decir, bueno, a ver si es lento, no es algo que después hay que tocarlo rápido o lo que necesitemos, ¿no? Pero lo interesante de vuelta, ¿no? De estudiar a este tempo es que nos va generando la sensación. Después uno directamente tiene la sensación de cómo se siente justamente un 4 contra 3 y lo podés hacer al tempo que vos quieras, ¿no? Una vez incorporado lento, lo puedo hacer al tempo que yo quiera. O sea, si yo empiezo queriendo que salga rápido, ya me estoy poniendo las cosas más complicadas de lo necesario, ¿no? En cambio, esto, tengo la sensación en lento, después lo puedo tirar al tempo que quiera sin demasiado esfuerzo, digamos, un poco esa idea. Y bueno, de vuelta, ¿no? Esta manera nos puede servir para construir cualquier polirritmia que queramos. Hay algo igual en cuanto a la palabra polirritmia, que yo no suelo usarla, o creo que la usé igual, pero bueno, a veces la uso a veces, ¿no? Por un tema de que normalmente esto lo pensamos como acentos distribuidos entre cierta cantidad de tiempos, ¿no? Una cierta cantidad de acentos distribuida entre cierta otra cantidad de acentos, perdón, de tiempos. Y no tanto como una polirritmia, porque en realidad una de las voces es el click, es el tiempo, ¿no? Simplemente no es otra cosa, sino que es el click. Lo que allá sí llamarían polirritmia es, por ejemplo, si en una voz está pasando esto, del 4 regrupado cada 3, y en otra voz hay un 4 regrupado cada 5, o cada 7. Eso sí sería una polirritmia, porque ya hay dos voces haciendo cosas, hay algo más que el click en lo cual yo estoy yendo en contra, ¿no? Y ahí me genera un ciclo más grande, compuesto de ciclos más pequeños, ¿no? Eso ya es una polirritmia. Pero bueno, lo podemos decir igualmente, polirritmia, a esto más sencillo. Pero si no, no sé de qué manera nombrar lo otro, eso es lo que termina pasando. Pero bueno, a términos de este taller podemos decirle polirritmia. ¿Quieren intentar lo mismo pero regrupando cada 5? ¿Se animan? Acá usamos las sílabas del 5, como decíamos, ¿no? Tati, kinato. Entonces, de vuelta, hacemos 4 tiempos marcando la subdivisión de 4, ¿sí? Diciendo takedimi. Y después pasamos a regrupar... Uy, ¿qué pasó? Pasamos a regrupar cada 5, ¿sí? O sea, 4 tiempos takedimi y después tati, kinato. 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 Lo mismo, ¿no? Puedo ir sintiendo esto, que son 4 acentos que distribuyo entre 5 tiempos, ¿no? Como veíamos, los acentos dependen de la subdivisión, o sea que en este caso siguen siendo 4, porque seguimos en subdivisión de 4, y la cantidad de tiempos que nos dura el ciclo va a depender de la reagrupación, en este caso son 5, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer, que podemos probar, es para sentir bien esos acentos, es decir cada vez más los ta, e ir escondiendo el resto de las sílabas, ¿no? O sea, decir ta, 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 decirlas más hacia adentro, y después, una vez tengamos todos los ta, bien precisos, podemos reemplazar, ya que tenemos 4, y volver a decir taquedimi, pero en este caso es un taquedimi grande, que está distribuido entre los 5 tiempos, ¿sí? ¿Lo quieren intentar? ¿Tenimos? ¿Sí? Bien, probamos, hacemos de vuelta todo lo de recién, hacemos 4 tiempos de taquedimi, reemplazamos con taquedimi, todavía poco lo vamos sacando, y a ver si podemos llegar a reemplazar esos ta por taquedimi, ¿sí? i, i, taquedimi, 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 taqu Ta, 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 que, di, mi, ta, que, di, mi. Ta, que, di, mi, ta. ¿Sí? ¿Se pudo más o menos? ¿Se entendió por lo menos? Sí, ok. Buenísimo. Para hacer este tipo de ejercicio lo que viene bien también a veces es estudiar el gati, la subdivisión desplazada, ¿no? Porque como vemos acá tenemos acentos, ¿no? Que nos coincide con la primera, con la segunda, con la tercera y la cuarta semicorchea, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, lo tenía en un apunte y no lo encuentro ahora, pero acá está. Lo que puedo hacer es estudiar por separado cada uno de esos acentos. Entonces yo digo siempre taquedimi, pero lo empiezo en los diferentes lugares donde después voy a tener acentos, ¿sí? Con la idea de que suene, que yo sienta que mi tiempo no está corrido, que el que está corrido es el metrónomo, ¿no? Entonces, el de acá, para mostrar el del medio, ¿no? El que nos coincide con la corchea del medio, que es más fácil para sentirlo. Primero tengo que sentir bien la corchea, ¿no? Y... Y... Si, no es... Si, no es... Si, no... Si, es sutil la diferencia, pero importante. Y de la misma forma, puedo intentar acentuar las otras corcheas, por ejemplo en la segunda. Ta-ke di mi, 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 ta-ke di mi... ¿Sí? Y la última. Sí, ahí no voy a tener un TA que me coincida con el click, voy a estar siempre desplazada, esa es la macana de este ejercicio, pero bueno. La idea es eso, poner la lupa en cada uno de los acentos por separado para después poder tener esa sensación acá, poder acentuarlo con ganas, a pesar de que no están siempre igual. Bien, ¿se entendió eso también? Sí, más o menos bien. Ese es un ejercicio que suelen hacer los percusionistas bastante, no sé si hay alguno en la sala. Bueno, eso como para mostrar un poco. ¿Alguna duda, pregunta? No, todo muy claro hasta ahora. Todo muy claro, buenísimo. Ahora. Bueno, me alegro, genial. Bien, me parece que con esto, si esto quedó claro, podemos pasar a un par de ejemplos que habíamos visto acá en Quetzales, después si sobra tiempo podemos ir jugando con esto si quieren, pero para que no me falte tiempo. Bien, pasamos entonces a esto. Bien, acá esto, lo que preparé para acá, no sé si va a servir, pero a mí me sirve para hablar un poco más sobre las técnicas y algunas cosas interesantes que podemos ver. Bueno, en un primer momento esto, si yo lo tuviera que estudiar, ignoraría al principio la cifra metronómica, lo estudiaría de vuelta, ¿no? Como decíamos hoy, lento, como para tener bien las sensaciones de lo que está pasando y después me va a ser mucho más fácil. Parece una pérdida de tiempo, pero no lo es, al contrario. Me parece que es mucho más fácil poder tener todas las proporciones a un tiempo lento y asegurarnos de eso y después no nos va a ser difícil poder tocarlo más rápido, ¿no? Simplemente hay que tocar más rápido. Pero bueno, si tenemos bien las proporciones incorporadas, eso nos va a ser mucho más fácil que tratar de incorporarlas a un tiempo más rápido, ¿no? Eso en un primer momento. Después, en este tipo de cosas, ¿no? Que si tengo acá subdivisiones dentro de un mismo tiempo, tengo dos subdivisiones diferentes, ¿no? O acá que tengo estas cifras de tres octavos, cinco octavos, cosas que va cambiando. Yo acá, en una primera lectura, no sé si esto lo han hecho, pero me olvidaría de todo, agarraría directamente mi pulso como la corchea y me aseguraría de que todo eso esté parejo, digamos, ¿no? Un poco como para decirlo, me olvido de que esto es irregular, simplemente a mi corchea, con mi corchea unifico todo lo que está pasando, ¿no? Entonces eso en un primer momento me parece que es importante ver con qué relacionamos, qué nos ayuda a relacionar las cosas que son diferentes, ¿no? Entonces esto, tomar la corchea en este caso, me ayuda un montón, ¿no? Y de vuelta haría un trabajo de sílabas, ¿no? Acá diría takedimi, takataquida, etc. Entonces yo podría, bueno, me marcaría la corchea. Ta-ta-ka-di-na-ta-ka-ta-ki-te-ta-ka-ta-ka-ta-ki-t-e-ta-ka-ta-ki-te-ta-ka-ta-ki-te-ta-ka-ta-ki-te-ta. Y me quedaría medio mucho más sencillo, ¿no? Y después sí, pasarlo. Pero bueno, ahí ya tengo un poco más las sensaciones de las cosas. Lo pasé muy rápido, me parece, como para que se entendiera de que primero el trabajo es lento, ¿no? Esto me parece interesante también porque a veces aparecen 3 y 3 y otras veces aparece 6, ¿no? No sé ustedes cómo lo interpretan esto, pero a mí me da pie para comentar, no sé si notaron cuando vimos los Gatis, que no hay un Gatis 6, o sea, pasábamos de 5 a 7, ¿no? Sí. Noemí, levantaste la mano. Sí, dime. Con esta partitura se me hace liga ahora pensar en los tiempos, o sea, ahí aparecen unos tres hillos, y los otros tiempos son... Ay, no me sale la palabra ahora, normales, me sale, pero no sé si se entiende lo que yo quiero preguntar. O sea, se me confunde esta rítmica, entonces, ¿cómo los tiempos que se toman son regulares o irregulares? Claro, yo justamente lo pienso como... Lo pensaría primero a la corchea, ¿no? Cosa que todo me quede unificado, no sé cómo lo pensaría yo. Entonces, este es este tresillo, ¿no? ¿A este tresillo te referías? Sí, sí, sí. Claro, en vez de tener dos cosas, ¿no? Claro, sí, tengo una subdivisión de dos y otra de tres al mismo tiempo, en un solo tiempo. Ese tiempo yo lo divido en dos para... O sea, me marco la corchea, ¿no? Entonces, simplemente tengo un tiempo en dos y otro tiempo en tres. Entonces, se parece un poco a lo que veníamos haciendo de cambiar, ¿no? De subdivisión en el primer ejercicio, ¿no? Entonces, yo vengo haciendo... Y voy combinando, sí, dos y tres. Pero me parece un poco más fácil que querer hacerlo solo en un solo golpe. No tengo algo más de que agarrarme en el medio, ¿no? No sé si eso se entiende. Sí, o sea, sí, se entiende perfecto. O sea, en realidad, Taki o cualquiera de los que yo tome me sirven para aplicarlos en tiempos regulares o irregulares, indistintamente, de acuerdo a cómo yo los aplique. Sí, tal cual. Tal cual. Ya en este... Sí, lo vamos a ver después de otra... Más adelante también. Ya llega un punto en el que uno puede usar también las sílabas, o por lo menos de la manera en que las trabajamos nosotros, ¿no? Desde esta perspectiva más occidental, o completamente occidental, que yo uso las sílabas para cómo me sirvan, o sea, para lo que me sirven. Y elijo, ya sea de estas que vimos recién, hay otras un poco más también que se pueden elegir, pero bueno, elijo las que a mí me sirvan para frasear lo que necesito frasear, ¿sí? Entonces, no me importa, digamos, un poco eso. Si digo ta, si digo de, un poco lo que decía al principio también, ¿no? Si digo taquidad o taquide, bueno, a mí me sirve para frasear. ¿Es preciso? Bueno, me sirvió. Listo. Me quedo con eso, ¿no? Entonces, en este caso, claro, sí, no sé si... Sí, es irregular, qué sé yo. Sí, es un lío. Hay un montón de cosas que están pasando. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, me simplifico la cosa. Unifico a la pulsación mínima que yo pueda llevar. ¿Sí? Que en este caso es la subdivisión de la corchea. Y simplemente voy pensando un tiempo que es de dos y otro tiempo que es de tres. Y me simplifico de esa forma. ¿Sí? Espero que haya quedado más o menos claro. Sí, buenísimo. Gracias. No entro tanto en que, ah, es regular, es irregular. En realidad es irregular porque estoy combinando cosas diferentes. Entonces, sí, es irregular. Pero bueno, eso. Yo tampoco digo que el cinco es irregular. Si yo lo puedo sentir como algo regular. Es impar, pero es regular. Qué sé yo. Yo lo puedo sentir al cinco como algo... Puedo frasear sobre el cinco y que me suene a una cosa que tenga su propio color, ¿no? Casi como lo tiene el cuatro o como lo tiene el tres. Entonces, va en ese sentido el trabajo. Lo que iba a comentar ahora sobre el seis era esto, ¿no? Cuando trabajamos los Gatis pasábamos del cinco al siete y el seis no lo estudiamos. Eso es porque el seis en realidad no se siente como una velocidad nueva, en este sentido de que hablábamos recién de cómo sentimos las subdivisiones, sino que ellos le llaman la segunda velocidad de Tisra, del tres, ¿no? El seis se siente como tres. Es un poco eso. Simplemente que es... Hay más notas. Porque... Y nos da más posibilidades de fraseos y todo. Por eso muchas veces se usa más el seis que el tres. Pero el sabor, el color que tiene, es de tres. Entonces, eso es importante porque cuando vamos a ponerle sílabas, no vamos a decir taquida, taquida. Porque... ¿Qué pasa con taquida, taquida? Voy a poner metrónomo para que se entienda bien. Si yo digo dos veces taquida para hacer el seis... Taquite, taquide, taquite, 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 taquite... Estoy subdividiendo en dos internamente. Es este caso que está acá en realidad. Si yo tuviera acá otro tres, ¿no? O sea... Taquite, 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 taquite... Estoy subdividiendo en tres dos corcheas. Pero yo lo que quiero es que suene a tres. Creo que el tres... Quiero subdividir el tres. Entonces, parto de tres. Taquita, taquite, taquite. Taquite, 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 taquite. ¿Sí? Y eso, así se estudia el... No, no se estudia en realidad, pero así se asienta el seis, digamos, ¿no? Como taquite, 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 taquite. Entonces, tengo el tres presente. Y cualquier cosa que me venga en seis, lo voy a poder resolver mucho más fácil que si yo lo quisiera hacer en dos. Si hay tiempo, después vamos a ver lo que sería el yati sobre 6 y van a ver cómo cambia si lo pensamos en 2 o si lo pensamos en 6. Cómo nos ayuda tener el 3 por debajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo pensaría taquetimitaka, taquite. Este sí es un 3 y esto es 2, 2, 2. Entonces es una corchea subdividida en 3 y estas son 3 corcheas subdivididas en 2. No sé si eso sirve de algo, pero me parece que... Y aparte porque hay otros lugares en los que sí escribe como 3 más 3. Un 6 que lo hace como 3 más 3. Me parece que eso es una sutileza no menor. Bien, entonces, primero eso, ¿no? Estudiar bien a la corchea y después, cuando nos aparecen estos compases que podemos pensar como incompletos o pensarlos como que no tengo 4 o impares de vuelta, ¿no? Bueno, poder tener la sensación de la corchea. Entonces, si yo me voy marcando en 1, puedo... Taquetimitaka, taquite, taquetimitaka, taquite, taquetimitaka. Puedo pensarlo como 2 más 1. Yo lo pensaría un poco así. Lo mismo el 5. De vuelta, ¿no? Yo tengo... Si lo pienso en corcheas... Taquetimitaka, 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 taquetimitaka. Y después, si lo pienso en 1... Taquetimitaka, taquetimitaka, taquetimitaka. Justo me queda también como un tiempo, otro tiempo y la corchea. Que me queda también como en la anterior, ese taquetimitaka. Entonces, si puedo ir sintiendo ese 3 sobre la corchea, si puedo ir sintiendo eso, siempre me va a ayudar. ¿Sí? Bueno, acá aparece el primer problema, que si yo quiero estudiar todo a corchea, de repente me aparece este 5. ¿No? Entonces tengo que hacer 5 contra 2. ¿Cómo puedo estudiar 5 contra 2? Que quizás no lo haría en este caso porque estoy haciendo más difícil, pero simplemente para ver si se entendió lo anterior. ¿Cómo se les ocurre que puedo estudiar un 5 contra 2? ¿De qué subdivisión tengo que arrancar y cómo la tengo que reagrupar? ¿Sí? ¿No? Ahí, perdón, yo no sé qué decir porque subdivisión de 2, no sé si... No, subdivisión no, pero 2 tiempos, yo quiero 2 tiempos y 5 acentos, ¿no? Es eso lo que quiero, ¿no? Acá. Creo que me estoy complicando además, pero si yo parto de la subdivisión de 5, la reagrupo cada 2 y me quedo solo con los acentos, tengo un 5 contra 2, ¿no? Si, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Es la misma lógica que antes, yo parto de la subdivisión, digo, ¿cuántos acentos quiero? 5, bueno, parto de la subdivisión de 5. ¿Y cuántos tiempos quiero? 2, bueno, reagrupo cada 2. ¿Sí? Un poco para... ¿Ves? Nos perdimos bien, sí, era muy difícil. Lo voy a mostrar en un apunte porque... Es un poco para reforzar... Es un poco para reforzar lo que vimos recién con las reagrupaciones, que no estaba entre los ejemplos que habíamos visto, porque ahí el 2 no aparecía, pero... Sí, encuentro lo de la punta, muy bien, sí. ¿Sí? Si yo empiezo diciendo tatiginato, 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 si era su división de 5, reagrupo cada 2, ta, ca, ta, ca, ta, ca, ta, ca. Aíslo los ta, como habíamos hecho en el otro ejercicio, ¿no? Ta, 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 ta. Tengo 5 acentos y puedo hacer ta, di, gui, na, to. Y tengo 2 tiempos, ¿sí? Estos son los cuartos. Ta, di, gui, na, to. ¿Sí? Entonces lo paso en un... Ya hago... Ta, di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to. Tac, tac, ta, 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 di, gui, na, to, ta. Di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to, ta. ¿Sí? Entonces tengo 5 acentos distribuidos entre 2... Ahora sí, bien, me alegro. Sí, en el aire siempre es un poco más difícil de entender. Pero bueno, esto es solo para reforzar la idea esta. De que cualquier cantidad de acentos distribuidos entre la cantidad de tiempos que yo quiera, lo puedo siempre llevar a esto de gatis y yatis y poder estudiarlo de esa forma. Quizás para acá no es necesario porque puedo pensar ta, di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to, y ya está. Pero bueno, si quiero llevar hasta las últimas consecuencias esto de estudiar en corcheas, bueno, ta, di, gui, na, to, ta, di, gui, na, to, y listo. Pero bueno, era un poco para relacionar las dos cosas. Una pregunta. El taca-taca lo podemos usar como para agrupar de a dos, pero no sería un gati. ¿No? Tenemos 3, 4, 5... O sea, así como el 6 se siente como 3, el 8 se siente como 4, el 2 se siente como 4. Simplemente que es más lento, ¿sí? Sí, sí, sí. También puedo decir en vez de 4 decir taca-taca-taca-taca. O como decimos en el 6, ta, di mi taca. Si tengo... ¿Sí? Depende de qué me puede servir el taca. Cada vez que tengo dos notas, acá por ejemplo yo digo taca-tacite, taca-tacite. Y listo. Siempre que tengo dos puedo usar taca. Sí. Bien. Buena, buena pregunta, sí. Lo mismo con el... Uy, ya. Que va. El 7 octavo es lo mismo que habíamos visto con el 3 y con el 5, ¿no? Yo vengo, bueno, vengo con las corcheas. Taquite, taca-timi-tin, taquite-taquite. Y después pensarlo en la negra. Taquite, taca-tina-tin, taquite-taquite. ¿Sí? En esa cuestión de... En este caso son cuatro tiempos y más la corchea, ¿no? Pero eso, al haber estudiado la corchea me parece que eso nos va a dar bien la sensación de cuánto dura esta última respecto a lo demás. Y de vuelta, tiene este taquida, este corcheazo dividido en tres, como el cinco octavos y como el tres octavos. Entonces ya es como que también el insistir sobre lo mismo es como que ya nos queda como ese gesto, un poco esa idea. Bueno, acá de vuelta, tatiquinato, tatiquinato. Y acá lo hace el seis, en vez del seis acá hace taquita, taquida. Me parece que eso es una diferencia importante. Si lo venimos también pensando en corcheas, tatiquinato, tatiquiteta, tatiquinato, tatiquiteta, cuando lo hagamos a la negra. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, buenísimo. Acá lo mismo, que vamos a ir, podemos pensar en dos tiempos más. Ta, co, ta, co, ta, co, ta, co, ta, co, ta, co, ta. Vamos pensándolo como esa dos más uno, perdón, cuatro más uno, dos más uno. Un poco esa idea de pensar la corchea como suelta, por decir de alguna manera, ¿no? Bien, y acá hay problemas con silencio, no es tan problemático el ritmo, sino que hay mucho silencio, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo para los ataques, ¿no? Que vamos, que va todo el ensamble a la vez. Acá eso, pensaba, justamente como estamos haciendo lo mismo, nos puede servir llenar los silencios con sílabas, o hacer todo directamente con sílabas, y cuando lo ensayen, si les interesa esto, decirlo, recitar todos a la vez las sílabas, para también asegurarse de que están haciendo las mismas, sintiendo la misma subdivisión. Si lo marca una persona y el resto sigue, bueno, el resto sigue. La idea es poder sentirlos todos a la vez, ¿no? Entonces esto, y repitiendo en conjunto. Después cuando hay que tocar, los vientistas tenemos que saltearnos alguna sílaba, pero bueno, la gente que puede tocar y hablar tiene esa ventaja, ¿no? Los vientistas después nos enganchamos. Pero bueno, en este caso, bueno, yo empezaría directamente desde acá, desde el cambio de tempo. Bueno, sí, eso sí, de tempo. Aprovecharía esto, que parece fácil, pero lo aprovecharía justamente para empezar a sentir las semicorcheas a la vez, ¿no? En este caso, sí, decir Y después se toca en el ta, o el taque, ¿no? Tocar y decir lo que falta, bueno, quienes pueden hablar, como decía. Esto como para entrar bien en la semicorchea, asegurarnos que estamos todos sintiendo la misma semicorchea. De vuelta, ¿no? Lo empezaría lento y después me preocuparía por llevarlo al tempo que es. Y después, bueno, con paz que sigue, quizás sería interesante. Podemos jugar también con reagrupaciones, pero ahora no siempre la misma reagrupación, sino que sean diferentes. Por ejemplo, bueno, el primero sigue siendo ta que dim, sigue siendo un 4. Y acá yo pensaría como 6 más 4 más 2, ¿no? Entonces, ta que dimi, ta ca, ta que dimi, ta ca. Entonces voy a dar ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ta que dimi, ta, ta. También puedo confiar en mi sensación de corchea mitad de tiempo, lo que sea. Y ta, 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 y pensar en el tiempo. Pero me parece que está bueno también poder sentirlo como la semicorchea, así como una reagrupación interna que va cambiando, ¿no? Ta que dimi, ta ca, ta que dimi, ta, 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 ta. Y poder sentirlo así. Y bueno, unirlo con lo anterior, ¿no? Que ya venimos con ta que dimi, ta que dimi, eso no es complicado, ¿no? Después esto, esto por ahí sí es un poco más difícil, pero juego con la misma idea, ¿no? Es decir, acá pienso 6, reagrupó 6, ta que dimi. Después acá yo haría 3, o sea, ta que dimi, ta ca, ta kida. No, para, ¿cómo lo había pensado acá? No, ta que dimi, ta ca, ta ca, como 2, 6 y 2. Para que nada quede en contra. Siempre el ta me va a quedar en donde es el ataque, ¿no? Entonces, ta que dimi, ta ca, ta ca, 6 y 2 en vez de 8. Parece medio, pero bueno. Y lo demás es, sí, 3, 4, 2 y 3. Entonces, en realidad, bueno, esto lo puedo unir a lo anterior. No es tan difícil, pero sí los últimos 3 tiempos, ¿no? Entonces yo acá pensaría, ta qui de ta ca dimi, ta 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 ta qui. ¿Sí? 3, 4, 2 y 3. Ta qui de ta ca dimi, ta ca ta qui de. ¿Sí? Entonces simplemente tengo que, voy a tocar donde tengo el ta. Ta 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 ta. Bueno, acá tengo que hacer una nota más en el ta qui de, pero es simplemente una nota más, ¿no? Entonces la idea es generar ese groove entre todos, diciendo las sílabas, y después simplemente tocar en donde digo los TAS. Y el último es... ¿Se entiende más o menos? Bien. ¿Quieren que lo probemos diciendo estas sílabas? Sí, sí. Estaría buenísimo. Bien. No sé si se entendió más o menos. Capaz que esto es muy lento, pero lo podemos probar para empezar a nuestro querido 44. Después vemos si lo podemos subir un poco más. Pero en principio, nos olvidamos del estupido anterior. Simplemente decimos TAKIDA TAKEDIMI TAKA TAKIDA. ¿Sí? Más o menos. Hacemos TAKIDA TAKA TAKIDA 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 T ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Otra vez? Otra cosa interesante para hacer en grupo, es decir, una parte del grupo marca todas estas sílabas, todo esto que decíamos en, y otra parte del grupo hace las notas, solo las notas que se tocan, ¿no? Solo los ta y este ta, 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 o din, ta, capaz que din nos puede ayudar más, din, ta. ¿Sí? Eso, bueno, habría que probarlo en vivo porque acá se hace un lío tremendo. Pero bueno, como idea, ¿no? Como idea de que parte del grupo mantiene la subdivisión, mantiene cómo van siendo los acentos y la otra parte hace las células que se están usando, ¿sí? O las notas que se están usando solamente, ¿sí? Eso como estrategia en general suele servir bastante. Después se cambian las personas que hacen una cosa y otra, ¿no? Pero siempre suele ayudar eso, que una parte del grupo marque bien toda la, el grupo, la semicorchea, lo que sea, y otra parte intente hacer. O sea, después obviamente hay que juntarlo, ¿no? Pero siempre ayuda a tener una base con eso. Bien, intentamos una vez más. Y... Takide, taka, di mi, taka, takide I de, taka, di mi, taka, takide Ta 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 din kata ta ta din kata ta ta din kata ta 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 ¡Tac! ¡Di! ¡Tac! ¡Tac! ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo pudieron ir siguiendo? ¿Más o menos? Más o menos. Pero bueno, ¿se entendió? ¿Se entiende más o menos cuál es la estrategia? Bien. Es esto de ir reagrupando, pero no siempre de la misma manera, ¿no? Y bueno, después es la misma cuestión de tomar las mismas proporciones, la misma cuestión ya estudiada y llegar al tempo que queremos, ¿no? Pero con esta sensación, ¿no? ¡Tac! 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 El memorizar, ¿no? Nos memorizamos la secuencia con las sílabas, ¿no? Entonces nos es mucho más fácil que memorizarla de alguna u otra forma, ¿no? Directamente eso. ¡Tac! 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 No hay... Eso. Me lo puedo aprender como una letra, no sé, como si fuera la letra de una canción, ¿no? Eso me parece que es lo más difícil, no sé si están de acuerdo. Bien. También... Bueno, sí, eso. También puedo pensar en este cuatro desplazado que habíamos pensado, ¿no? Que habíamos visto. Y también, ¿no? Pensar cómo estoy acentuando la primera, la tercera, la cuarta, la segunda y la cuarta de vuelta, ¿no? Entonces pensar también en esos acentos, poder hacerlos de vuelta pensando a la corchea. ¡Ta! 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 ¡Cat! ¡Ta! 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 ¡Tabien pensar en la corchea ahí me puede facilitar, ¿no? Pero bueno, lo que tiene el índolo de las sílabas es que lo podemos ir diciendo juntos a la vez y, no sé, también es como que es una grilla, es un escalón menor, ¿no? Porque estamos tratando con semicorcheas, estamos diciendo todas las semicorcheas y no solo comprometiéndonos con la corchea, ¿no? Bueno, tiene eso de interesante. Después esto, bueno, también, ¿no? Takedimi, 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 podemos también usarlas para asegurarnos de que vamos a sentir todas la misma semicorchea, la misma corchea y el mismo ataque, ¿no? Que no se nos va a ir a otro lado porque lo vamos a sentir todos a la vez, un poco, ese trabajo. Y bueno, lo que sigue es un poco más de lo mismo, ¿no? Todo esto de taca, taquita, taca, taquita, incorporarlo ahí de esa manera. Taquita, taca, al revés. Pero bueno, es un poco lo mismo. Y de vuelta, ¿no? Sí, estos silencios, si les viene bien ir diciendo algo en el medio, también eso siempre ayuda. No estamos tan pendientes de lo que está pasando. Digamos, sí, de lo que está pasando, pero podemos confiar mucho más en nuestra sensación. No es tanto que estamos más o menos adivinando, sino que va ahí. No estamos siguiendo, sino que estamos en la misma órbita, ¿no? Este es un poco el gesto de lo anterior también, ¿no? Como el finalcito, ¿no? Y bueno, más o menos, esto también es difícil, ¿no? Poder venir pensando en el 4. Acá lo que yo, la manera que lo estudiaría es olvidarme de las notas, o sea, pensar 4, 4, 3 primero, o sea, ¿no? Taquita, dimi, taquita, 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 taquita. Y después acentuó las que necesite, ¿no? Ta, ca, din, ki, ta, ca, ta, din, ta, ca, ta, din, ta, ca, ta, din, ta, ca, ta, din, ta, ca, ta, din. entonces tener bien esa sensación de 4 a pesar de vuelta no es esta sensación de decir relleno los silencios no rellenó los silencios para con las notas que tengo de base para poder ganar en precisión no no tener tanta no depender tanto de la divina buena suerte sino de la precisión que que tengo incorporada esto 5 batería es lo que hablábamos recién que son cuatro tiempos y la última semi corchea se refiere a eso no la última corchea dio sino bueno que tiene lógica no porque hizo 3 hizo 5 hizo 7 ahora hace 9 pero 9 entendido como cuatro negras más una corchea no no como no como nueve octavos no como un pie ternario sino que sigue siendo binario y le suma la corchea al final bien eso tiene lógica aparte también hacer la subdivisión de tres en esa última corchea así bien y creo que ahí medio que se termina todo eso es todo bien ancor apiulento bien lo mismo que decíamos no acá para este tipo de ataques este tipo de cosas bueno esto no y sintiendo bien la semi corchea ir diciendo incluso nota que tienen los en los en los silencios hasta que timita que tim en este ataque por ejemplo puedo pensar esta tiquina toca aunque me que me llegue lo que yo vengo pensando anteriormente estaba esta última semi corchea la incluyo en lo anterior y mi acento entonces va a caer con con precisión capaz que no es necesario pero puede ser puede ser útil y eso me parece que ya con eso ya cubrimos más o menos todo gracias bueno esto también es tras colarle a otras obras si tal cual tal cual eso eso de ir y ir diciendo sobre todo cuando hay silencios ayuda un montón hay un montón porque estamos sintiendo lo mismo en los silencios entonces estamos no estamos siguiendo a nadie sino que estamos en en sintiendo lo mismo entonces vamos a ir mucho más juntos no mucho con mucho más precisión sí bien una preguntita puedo hacer sí por favor iba justamente iba a preguntarse de preguntas esto es con respecto estamos tomando la figura de negra y dividiendo en corcheas ahora con las figuras más más grandes por ejemplo que cómo lo pensaría si yo tengo una blanca y yo hago tanto por ejemplo cómo cómo puedo aplicarlo en figuras mayores en figuras mayores o sea me estarías hablando de por ejemplo un una obra en la cual la pulsación sería la blanca no que no en canto aparezcan en el tiempo solo que fuera blancas o blancas más sobre estas y cómo aplicaría este tipo de cosas y ideas mucho mejor mi léxico académico está sufriendo mucho perdón sí muy buena pregunta la idea es es básicamente la misma es decir yo relleno el tiempo que necesite con semicorcheas por ejemplo eso no si yo tengo una blanca que entra en el medio del tiempo no que entra una corchea desplazada por ejemplo no sería un ejemplo así yo puedo venir pensando también no está que dimita que mi tiempo está en cuatro no estoy a la negra y estoy pensando en cuatro está que dimita y pienso tacata para tener pienso las las semicorcheas la corchea como dos semicorcheas no está captando para hacer bien mi acento o también puedo ir pensando en la corchea y acentuar acentuar donde corresponda no también en las notas largas también nos sirve mucho porque nos pasa no que nos que nos perdemos estamos tocando una nota larga y perdemos noción de dónde estábamos nos adelantamos lo hacemos más largo de lo que corresponde entonces ir pensando internamente ya sea en la corchea o rellenar con con sílabas nos puede ayudar también a tener precisión también en notas que son largas no puedo pensar ta que dimita que dimi y ahí sé que se me termina la nota no entonces eso me puede me puede servir no sé si te referís a este tipo de cosas perfecto perfecto gracias bien entendido genial bueno me alegro y bárbaro alguna otra pregunta quieren que deje de compartir así nos vemos un poco más quedó todo súper recontra mi claro si buenísimo alguna otra duda dentro de ya sea que sales alguna otra obra que quieran que les interese preguntar o algo yo te pregunto ya que estamos vamos a aprovechar surgió en el ensayo que sale justamente en este compás que dice nueve octavos o cinco baterés que decíamos bueno cuatro más uno o sea cuatro negras más una corchea surgió la pregunta de qué diferencia hay entre eso y hacer tres grupos de tres corcheas tres grupos a ver tres grupos de sí en lugar de ser cuatro negras y una corchea hacer tres negras con un punto ajá sí bueno es saber tu opinión sí no bueno depende de un poco lo que esté de lo que esté escrito no por si pone el 5 de baterés es que lo quiere aclarar bien bien aclarado no en el contexto como decía no que ya hizo tres hizo cinco hizo siete ahora hace nueve yo lo entiendo dentro de ese de esa de esa idea y después podemos ver también el material que usa eso es otra es otra gran esa otra gran como se dice esto estrategia o si otra gran manera que se puede un lo perdí este no se ha hecho no este es otro sí bueno pero mirá ya la manera en que está está organizando este con este material acá salvo que sea realmente una edición que no parece que si fuera una edición que es un desastre bueno te puedo puede ser que no pero acá iría si fuera realmente tres más tres más tres se ha caído una barra no sería taca 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 no como sería como en una en una corchea en una negra con punto no claro pero a lo que suena además de cómo está escrito que parece bien claro dice cinco baterías tan agrupadas en negras y una corchea al final desde el punto de vista sonoro y performático hay claro por supuesto porque en uno estás esto que hablamos no de sí sí yo sub divido el 3 el 3 en dos partes sucedido el 3 en dos partes como me suena muy diferente no si yo hago taquite taca 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 me suena muy diferente esto es lo mismo Ya hago taquite, taquite, taquite O sea, hago ta, eh Ta, 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 ta Ta, ta, ta Pero estoy haciendo 7 Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Aquí ya hago taquita Ta, ta Y la misma cantidad de notas Pero las ordeno de otra forma, ¿no? Eso también tiene que ver, bueno Capaz acá me voy un poco al pasto Pero esta idea de ciclo, ¿no? que hablábamos también, esta idea de cómo organizo yo el material, en los TALA pasa mucho, yo por ahí tengo un TALA que es una misma cantidad de tiempos, pero no me va a sonar igual, y allá en realidad la idea es un poco, el tema que yo construya sobre ese TALA va a sonar diferente, o sea, va a ser diferente, no voy a construir un TALA, un tema sobre un TALA que va por un lado y el tema va a ir por el otro, es como que necesito que sea así, por ejemplo, el TALA más popular, que es el de 8, esto bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero que se marca como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces yo voy a tener un tema que vaya sobre esto, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí puedo construir otro TALA que sea 5 más 1 más 2, que según las leyes se puede construir, pero va a sonar otra cosa, si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, tiene un feeling completamente diferente, tiene otra, voy a construir otra cosa sobre eso, entonces esto es lo mismo, si yo tengo 4 tiempos y medio, no es lo mismo que yo tenga 3 tiempos, aunque duren diferente o lo que sea, internamente voy a tener la misma cantidad de semicorcheas, de corcheas y semicorcheas, pero la organización de ese ritmo va a ser diferente, y por como estaba escrito ese y el anterior creo que también, por más que no dijera 5, lo pensaría como de esa manera, porque aparte me parece que facilita mucho a lo que está escrito, vuelvo, perdón, por lo cual vengo, pero me parece que en este último no sé si tanto, pero el primero creo que se notaba bastante, claro, mirá, si yo, claro, si tengo, si esto yo lo quiero pensar en 3, es un lío, si yo esto pienso como 3 tiempos de 3, y si lo quiero pensar a 1, no como, sí, es mucho lío, porque tengo este acento, me cae sobre la tercera colchea, esto, bueno, esto no tanto, pero bueno, sobre todo esto es un lío, en cambio si yo vengo, taquite, taa, taquite, taquite, es mucho más fácil, ¿no? que si yo hiciera, taquite, taa, taquite, taquite, bueno, no sé, y por el mismo acá abajo, ¿no? Me resulta muchísimo más sencillo pensarlo, ta, 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 y me queda, bueno, me queda ese corte, ese corte ahí, digamos, pero me resulta mucho más sencillo, me ordena mucho más irlo pensando así, ¿no? Y también lo puedo relacionar, ¿sí? Cambia el sentido, también. Cambia el sentido, totalmente, y lo puedo relacionar mucho mejor con lo que viene, porque yo vengo pensando en negras, también vengo ahí, ¿no? En tres cuartos, si no tengo que tener, es un cambio muy raro, sino de lo que tengo que hacer, ¿no? En cambio yo sigo pensando en cuatro y le agrego una corchea al final, no es tanto lío, digamos. Sí, cambia, cambia completamente la acentuación, el sentido, todo, sí, no es lo mismo que esto sea un tiempo fuerte, a que sea una síncopa, es completamente diferente, lo voy a pensar de una manera completamente distinta, sin hablar. Sí, 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 muy buena pregunta. Bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que veamos más hatís y hatís? O ya están, ya quedamos cerebros. Alguno más, alguno más, va a por mí, alguno más. Dale, bueno, ha pedido del profe. Vamos a ver esto también, que se relaciona con esto último, del 6, quizás, es un poco osado de mi parte, pero lo podemos intentar. Ver cómo nos cambia, buenísimo, ver cómo nos cambia pensar en 6, tengo esto acá que me molesta, no sé qué hacer, ahí está. Bien. ¿Aquí esto se ve más o menos bien? Bien, acá dice, ¿no? Tisra second, Tisra, si recuerdan, es la subdivisión de 3, entonces second es la segunda velocidad del 3, es esto que hablábamos, ¿no? Que subdividimos un 3, cada una de las corcheas del 3, en 2, en dos semicorcheas, y no al revés, de pensar dos corcheas subdivididas en 3. Entonces, si yo estas regrupaciones las pienso desde, tomando como base el 3, me resulta mucho más, mucho más fácil, ¿no? De vuelta, si recuerdan, empezamos diciendo las sílabas takedimi, taka, para tener bien la semicorchea, la sensación del 6, y después reemplazamos por las sílabas takedimi, ¿qué es esto? Ah, pues lo podría mostrar, bueno, se van a tener que acordar de takedimi. Sí, cuando reemplazamos acá por takedimi, 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 acá ya vemos que nos va a coincidir, como son dos números pares, nos va a coincidir un tiempo fuerte con un acento acá en el medio, lo cual hace que esto sea bastante más sencillo que los otros que vimos, ¿no? Entonces, si yo hago takedimi, 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 y me va a coincidir estos tiempos con las diferentes corcheas, ¿no? En cambio, si yo pienso en dos, como... Me suena muy raro, ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien o no. cambia muchísimo ¿no? ¿se siente eso? Sí, un montón cambia, más allá de mi incomodidad que creo que se nota también cambia muchísimo si yo me baso en una cosa o la otra por eso el 6 lo basamos en el 3 porque nos ayuda muchísimo y ni hablar en estos otros en los cuales estoy reúspendo cada 5 o cada 7 ¿no? si yo lo voy pensando en 2 o directamente no pienso en una subdivisión más chica pienso directamente en los 6 me es bastante más complicado voy pensando directamente en las negras me es bastante más complejo en cambio si yo me agarro de la corchea del 3 acá puedo ver que me coincide el segundo acento me coincide justo después de la tercera corchea esta me coincide con la tercera este va justo después de la segunda este es sobre la segunda y este sobre justo después del primer tiempo ¿no? entonces tengo de vuelta como en el 4 tengo todas las opciones ¿no? y tengo como esta sensación de que el acento se me va acercando hacia el primer tiempo ¿no? si lo quiero pensar así entonces si yo me baso en el 3 y de hecho me puedo marcar con los dedos el 3 voy teniendo esta sensación de que salteo coincido salteo coincido salteo coincido y nada más voy pensando en mitades y me facilita muchísimo a que si yo no pensara en nada por debajo ¿no? entonces para que quede claro empiezo con el 3 no ta ki te 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 tíquina tíquina total se entendió pero a seguir no veo ninguna acá hay gente bien si se entendió como si yo no me ordena me ordena muchísimo y algo que realmente es muy difícil porque estoy regrupando la subdivisión de seis cada cinco semicorcheas es un lío pero con esto lo relaciono con la corchea del 3 y me lo facilita muchísimo lo quieren lo quieren intentar quieren que intentemos una vez más vamos a intentarlo una vez más muy bien hace falta que muestre las sílabas o con esto alcanza con esto estamos bien buenísimo genial entonces vamos hacemos hacemos cuatro tiempos hasta que di mi taca si vamos a ir sintiendo la corchea hacemos cuatro tiempos de en ta que di mi taca y reemplazamos después por estat y en SaturdayLab si na ik na, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos acentos y cuántos tiempos tengo en cada ciclo de lo que veníamos haciendo? Veníamos haciendo subdivisión de 6, reagrupada cada 5 notas, ¿no? ¿Seis acentos y cinco pulsos? ¡Sí, exacto! Exactamente. Seis acentos y cinco pulsos. Exactamente. Muy bien, hemos aprendido. Muy bien. Ahí tenés. Acá tenemos los seis acentos. Y los cinco pulsos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso es mi ciclo. Bueno, exactamente. Así que eso. Bueno, el T7 tiene la misma lógica. Simplemente son otras sílabas, ¿no? Como bien dijimos, vamos a tener seis acentos también y vamos a tener siete pulsos porque vamos a estar reagrupando cada siete. Pero si lo vemos, que también es muy difícil, pero si lo vemos con esta lógica de seguir el tres, podemos ver que tenemos el segundo acento justo después de la primera corchea. Este nos va a coincidir con la segunda, este nos va a ser justo después de la mitad, después de la segunda, este va a ser solo la tercera y esta va a ser justo después o justo antes de la primera, ¿no? Entonces, de vuelta, si vamos con la lógica del tres, vamos a llegar a buen puerto. Sin importar que lo que estamos haciendo es una locura, pero bueno. Es muy difícil. ¿Lo quieren intentar? ¿Se acuerdan las sílabas que usábamos para el siete? Takita, takedimi, ¿sí? Hacemos lo mismo que antes, ¿no? Hacemos cuatro tiempos de seis, takedimi, taka, y después takita, takedimi. A ver si sirve esto, a ver si nos va bien con nuestra sensación del tres, ¿no? Tak, uh, perdón. Takedimi, takatakedimi, 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 Tak, uh, perdón. Takatakedimi, 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 takatakedimi. ¿Sí? ¿Se pudo también? ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, sí. Genial. Esto hacerlo de una manera convencional o como aprendimos, digamos, es muy complicado. Y yo no sé, yo no podría, no sé, la verdad que no lo sé. De hecho, bueno, yo esto lo estudié a la fuerza, digamos, con las sílabas y viendo dónde coincide cada cosa y no sé cuánto. Y después, muchos años después, un profesor me dijo, ¿por qué no pensás en el 3? Y me facilitó la vida. Muchísimo, muchísimo. Por eso me gusta explicarlo de entrada a mí, porque no me lo dijeron antes. Así que bueno, esto creo que lo tienen, así que pueden divertirse un montón con todas estas agrupaciones y regrupaciones y ir, esto, trabajando la sensación del punto interno y etcétera, etcétera. Así que bueno, al tiempo que no, que vamos machacando sobre diferentes subdivisiones y vamos usando asílabas y todo es diversión y holgorio. Sí, muy bien. Gracias. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero estuvo buenísimo. Estuvo bueno, bueno, espero que haya servido. Cuéntenme después si les fue bien con Quetzales o si no. Así que bueno, y si les divierte, etcétera. Les dejo mi mail si quieren, por cualquier consulta. Una preguntita, ¿los apuntes los pueden compartir? Sí. Ah, genial. Yo creo que algo les mandé, los primeros dos me parece, pero puedo mandarles lo que, lo demás. Ahí está mi mail, Vicky. Y me pueden, me pueden buscar en, creo que, sí. Creo que en Instagram es mi mail, básicamente lo mismo. Si quieren, ahí a veces subo videos de estas cosas y subo de cuando voy a hacer cursos y cosas. Así que si se copan, si les interesa, ahí hay, ahí hay cosas. Los apuntes, sí. Y eso, si los pasé, me parece que algunos, un par que no, pero los compartimos. Sí, sí, claro que sí. Está en el cupito también de Magma, de WhatsApp. Sí, mandamos algo. Ah, genial, gracias. No los había visto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, paro ahí para que, para que se divierta. Bueno, muy gracias Rocío, la verdad. No, nada, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes por, por coparse. Y bueno, eso, ya me contarán. Te pregunto una cosa más. Dale. ¿El metrónomo cómo se llama el que tenés? Ah, metronomerus. Ahí lo escribo. Metronomerus. Tiene un, es gratis, es un globito azul. No me pagan por esto, pero yo tampoco les pago a ellos por usarlo, así que. Y de todo esto que estuvimos hablando hoy, lo que nos estuviste contando y eso, ¿hay algún material bibliográfico o...? Sí, bueno, está el libro de mi profesor, del doctor Rafael Reina, que es un libraco así, que está, creo que está en internet, yo también, bueno, está en el conservatorio de Bahía Blanca, que yo dije una copia. Y bueno, ahí hay muchísimo, ahí hay, creo que hay cinco años de entrenamiento, hay muchísimo, muchísimo material. Y después sí, creo que hay algunos videos y cuestiones en internet, más desde la perspectiva del sur de la India, que explican también un poco este material, pero como te digo, más de otra perspectiva, ¿no? Excelente. Bueno, gracias. Bueno, bueno, no, gracias a ustedes y, bueno, estamos en contacto. Es más gracia. Y nosotros nos vemos la semana que viene. La semana que viene, sí. Bueno, gracias, gracias Rocío, gracias a todos. Chao, chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.